Gracias. 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 Jesús ya me ha ahorrado gran parte de la charla y quiero compartir básicamente varios aspectos que son muy importantes sobre la utilidad de la colangioscopía y lo que hemos tenido experiencia acá en nuestro medio. Todos sabemos que la CEPRE es el primer eslabón que se requiere para esto. Tenemos un éxito que puede ser entre 90 y 95% en centros de experiencia. Esto es muy importante porque no siempre va a ser resolutivo. Puede tener hasta un 10% de los casos de CEPRE que requieran una segunda vía de intervención. ¿Qué hacemos cuando no hay CEPRE? Habitualmente podemos recurrir a complicaciones hasta un 40% cuando hacemos vías tradicionales como drenajes de estanas periotopáticos o incluso con tasas de cirugía que también tienen unas complicaciones muy altas. Cuando los pacientes son llevados y a veces podemos ahorrarles algunas comorbilidades asociadas a procedimiento también. La evolución de la colangioscopía viene ya desde el 1970 con esos tipos de colangioscopios que eran bioperador. Tenían buenas imágenes pero tenían algunas limitaciones de instrumental y de experiencia también. Posteriormente en el 2007 salieron estos sistemas que tenían la ventaja de ser monooperadores pero la resolución no era tan buena. Pero fue súper importante para dar los primeros saltos para el desarrollo de la colangioscopía monooperador. Desde el 2015 pues ya hemos tenido disponibilidad de sistemas digitales que para nuestro medio ha sido fabuloso porque nos permite hacer cosas novedosas. Ha sido un reto importante para sacar clasificaciones de observación de patrones de la mucosa del colédoco. Y sucesivamente se han desarrollado muchos instrumentales que nos han facilitado realmente la posibilidad de ofrecerle al paciente una herramienta diagnóstica y terapéutica acorde. En el 2018 se lanzó la segunda generación del TS digital, del Spyglass y realmente la imagen ha evolucionado de una manera fantástica. Cuando empezamos con todo este tema realmente había muy pocos interesados acá en nuestro medio por algunas limitaciones a veces de costos y eso. Sin embargo nos planteamos algunos retos de crear algunos grupos de interés que pudiesen facilitar el acceso en algunas instituciones. Y también crear redes con diversos médicos que estuviesen interesados en el tema. Entonces esto nos dio una iniciativa para reunirnos entre varios colegas. Acá en esta foto está Martín Gómez, Álvaro Jalal, Jesús Pérez. Y empezamos con esta idea de crear una comunidad de Spyglass aquí en Colombia. Y empezamos a desarrollar las primeras reuniones locales con varios gastroenterólogos de diversas instituciones en Cartagena. ¿Tienen el señalador? Entonces fueron las primeras reuniones que hicimos antes de pandemia. Posteriormente vino la parte virtual y empezamos también a continuar el desarrollo de esas actividades. Y posteriormente empezamos a desarrollar otras actividades de manera híbrida. Y actualmente ya volvimos a la presencial afortunadamente. ¿Esto qué nos ha permitido? Nos ha permitido un desarrollo continuo sobre permitir que estas tecnologías sean accesibles a muchas regiones del país. No solamente en los centros de referencia que fueron los primeros que se empezaron a hacer. Sino la idea es difundir y que cada vez obviamente esa técnica se aproveche mucho más para los pacientes. Y también para todos los colegas que estén interesados en esto. El apoyo de la asociación ha sido muy importante. En la anterior presidencia se empezó a trabajar en una guía de colangioscopía. Bajo el apoyo de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. Y con el apoyo de la Universidad de los Andes para que fuese transparente todo el proceso de desarrollo. Entonces yo creo que está muy próximo a salir esta guía que realmente nos puede servir de una herramienta fundamental. Sobre todo para la parte administrativa y para la parte de las aseguradoras. Estas indicaciones no me quiero detener mucho, pues ya las hemos mencionado previamente. Y básicamente esta es una animación de lo que es una colangioscopía. Tenemos el acceso inicialmente con un duodenoscopio convencional de cualquier marca. Se canula. Se hace una colangiografía. Eso es como la descripción de todo el paso a paso. Sin embargo con la experiencia, esos pasos ya tienden a aviarse y ser un poco más fácil y saltarnos todo este proceso. Sin embargo, pues lo que hacemos es eso. Se canula con el SpiceCop. Acá se está usando una guía. Yo la verdad tampoco ya utilizo guía para poder acceder. Y una vez estamos ubicados en la vía biliar, procedemos a pasar el instrumental respectivo, ya sea láser o son de electroarabrica o pinza de biopsia. Lo que hacemos es por medio de solución salina, inyectar para poder transmitir más fácil la energía y posteriormente poder remover los fragmentos de una manera convencional. La sustenosis siempre es un desafío. Porque igual cuando solamente nos basamos en un colangiograma, la posibilidad de definir con precisión si esto es benigno, maligno o no es realmente muy difícil. Y muchos de estos pacientes con estas herramientas pueden ir a conductas terapéuticas innecesarias. Y entonces con la ayuda de la colangioscopía, pues esto nos ha permitido afinar estos diagnósticos y cada vez llevar al paciente a una indicación mucho más precisa. Quiero compartirles la experiencia que hemos tenido con el DS2, con el digital. Esto ha sido desde el 2018. Y inicialmente cuando empezamos tuvimos que hacer algunos ajustes logísticos de la sala de endoscopia que fuese mucho más amplia, contar con fluoroscopio, idealmente propio en la unidad de endoscopia. Disponibilidad de equipo láser o electrohidráulica, bombas de irrigación. Y esto de bombas de CO2 inicialmente se planteó, sin embargo realmente actualmente no se considera necesario para realizar spyglass en estos casos. Esta es la experiencia que hemos tenido, 260 casos, donde la principal indicación es coleocolitiasis con un 78% y estudio de estenosis biliares en un 15% y pancreatolitiasis un 6%. Pancreatolitiasis es relativamente bajo, sin embargo vemos que cada vez está creciendo y realmente es una ayuda muy importante. Esta es la diferencia o la caracterización de la población, es muy similar entre hombres y mujeres por medio de edad de 58 años. Acá es muy importante, todos los pacientes tenían alguna herramienta diagnóstica previa y CEPRE previa en un 98% y estenbiliar plástico en el 75% de los casos. Inicialmente empezamos a utilizar láser, que era lo que teníamos disponible antes de que llegara la parte electrohidráulica. Teníamos en estos 78 pacientes 75 resoluciones en un solo tiempo para una tasa de un 96%. Dos requirieron una segunda intervención por hepatolitiasis y uno requirió manejo quirúrgico por pancreatolitiasis, por pancreativision. A veces hay que conocer que hay limitantes también. La colangioscopía no es 100% resolutiva en algunos casos y en esos casos es recomendable siempre manejarlos con un equipo multidisciplinario. Cuando empezamos ya a utilizar litotripsia electrohidráulica, ¿qué me llamó la atención inicialmente? Que podía ser un poco más demorado los tiempos de procedimiento, sin embargo la tasa de resolución siguen siendo muy parejos y eso. Yo, ¿qué hago actualmente? Pues tengo disponibles las dos herramientas. Me gusta utilizar mucho más láser para vías biliares que son muy dilatadas. ¿Por qué? Porque a veces cuando son dilatadas uno requiere estar irrigando completamente todo el tiempo solución salina y a veces eso se vuelve más dispendioso y nos hace que el procedimiento sea mucho más prolongado, mientras que con láser no requerimos columna hídrica para hacer la litotripsia. La esfinteroplastia, inicialmente hacíamos esfinteroplastia cuando teníamos fragmentos muy grandes, sin embargo actualmente ya casi no estamos recurriendo a hacer esfinteroplastia en estos casos y esto era lo que teníamos de diferencia con láser 32 minutos y tiempo promedio con electrohidráulica 52 minutos. Las tasas de complicaciones, no hemos tenido pancreatitis ni perforaciones afortunadamente, pero hemos tenido casos de bacteremia en 6 casos, que es un 2.5% que está muy acorde con lo reportado en la literatura. ¿Cuáles son los factores más importantes para estas bacteremias? Los pacientes que han ido por estudios de estenosis, no tanto por colegocolitasis, sino por estudios de estenosis. Este es un video de lo que hacemos con láser. Acá tenemos la visualización directa en el colédoco. Este es el cálculo. Vamos a pasar aquí la sonda de volmium. Y bajo visualización nos permite hacer una fragmentación efectiva y rápida. Entonces aquí vemos que no es necesario utilizar columna de solución salina. Y son procedimientos altamente resolutivos y no tan complejos. Esa es la cronangiografía final. Y posteriormente, ya cuando tuvimos el inicio de electrohidráulica, empezamos a utilizar esto. Esto ya es la imagen del DS2. Es una imagen mucho mejor. Ya la resolución es mucho más bonita con lo que estábamos acostumbrados a ver anteriormente. Esta es la sonda del Autolid. Vienen actualmente con una buena duración. Inicialmente, no sé si les ha pasado que uno se gastaba muchas sondas en un caso. Y para uno era muy frustrante porque no, eso era más caro el procedimiento, más dispendioso. Sin embargo, yo también empecé a utilizar los settings de potencia alta y 15 impulsos. Y realmente, si uno rompe lo grande inicialmente, se le facilita el procedimiento y es más rápido. Si la sonda se fragmenta, a veces no hay que estresarse por eso. Si queda funcionando el alambrito solo, realmente funciona mejor. Sin embargo, hay que tener mucha precaución para no lesionar las paredes del colédoco. Sin embargo, pues obviamente, lo más fundamental es cuidar la sonda al momento del paso por el canal del SpiceCop. Entonces, también trucos importantes, ir ya premontado para que el procedimiento sea mucho más efectivo y cuidar la sonda. Anteriormente no se podía gastar tres sondas de electroviráblica en un paciente o más. Incluso hoy en día, con una sola sonda bien cuidada es suficiente para estos casos. Aquí se hace la remoción convencional de todos los fragmentos. Con canastilla y pues obviamente son procedimientos que son completamente resolutivos. Y a los pacientes pues obviamente se les evita una hospitalización mucho más prolongada. Las tasas de cirugía de exploración biliar o hepático y yonostomías, pues realmente cada vez son menores en estos casos. Y son pacientes que a veces se pueden hacer ambulatorios o a veces máximo se les deja un día de hospitalización en estos casos para darse de alta. En páncreas, también tenemos la experiencia de utilizar electroviráblica. Me gusta mucho más en este momento utilizar electroviráblica que el ácer para páncreas. Funciona bastante bien. Son cálculos a veces que son mucho más duros, pero responden muy fácilmente con la fragmentación con la sonda electroviráblica. La remoción a veces suele ser un poquito compleja porque gran porcentaje de los pacientes que tienen pancreatolitiasis por alguna razón tienen siempre estenosis en la confluencia bilopancreática. Y a veces el instrumental, el paso convencional es un poquito difícil. Incluso a veces requerimos dilatación con balones pequeños para poder pasar las canastillas y ser algo convencional. ¿Qué pasa? Cuando los casos no son resolutivos, sobre todo en páncreas divisum, yo creo que es la principal limitación en esos casos, hay que recurrir a las técnicas que ya son conocidas. Es una cirugía pues todo. Lo que se hace es abrir el páncreas, aquí está el conducto y se hace una extracción directa de los cálculos. Entonces son casos que por más que uno quiera a veces es imposible que uno los pueda sacar completamente con spyglass. Estaba completamente el conducto lleno. Hay que aprender a conocer las limitaciones de esto y en este caso el trabajo multidisciplinario es fundamental. Aquí se hace posteriormente la anastomosis del páncreas a una asalla yunal y pues el paciente queda con su cuadro resuelto. Los cuadros de estenosis biliares también son un reto. No todo es colangiocarcinoma. Hemos tenido casos que tienen obstrucciones del perfil y encontramos que a veces podemos encontrar esos pólipos dentro de los conductos biliares. Y con las pinzas que tenemos de spyglass podemos hacer esa resección de esos pólipos y solucionar al paciente sus casos. Para concluir, son procedimientos altamente resolutivos. Es necesario y estoy de acuerdo también con Jesús, la curva en CEPRE es lo fundamental. El que hace CEPRE bien hecha le queda muy fácil aprender colangioscopía, pero lo fundamental es aprender a hacer excelente la colangio-pancreatografía retrograde endoscópica. La acero-electrográfica cuál usar, el que tengan disponible. Sin embargo, hoy en día la tendencia es a tener electrográfica en todas las instituciones y siempre vamos a tener una evolución de estos equipos. Muchos operadores o gastros que hacen estos procedimientos se quejan mucho del canal de trabajo. Sin embargo, los nuevos prototipos que se están próximos a lanzar ya van a venir con canales de trabajo un poquito más amplios que van a ser mucho más fácil la parte de la instrumentación. Esto es fundamental, hacer estudios de evaluación de costo-beneficio, porque siempre la principal barrera que tenemos en las instituciones es Uy, no, pero es que a mí me sale más caro hacer ese procedimiento que operar el paciente convencionalmente. Y resulta que a mediano y largo plazo estos procedimientos resultan ser mucho más costo-efectivos. Sin embargo, hay que aterrizar estas cifras a nuestro modelo de salud aquí en Colombia, porque tenemos datos de estudios en Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, aquí en Colombia yo creo que uno de los próximos retos es sacar estudios realmente económicos en este caso. Quiero agradecerles por la atención y nuevamente agradezco todo el apoyo a este curso. Y le damos la bienvenida nuevamente al doctor Pérez para que siga con su próxima conferencia. Gracias. Gracias.